¿Qué otros temas tienen en carpeta, Carlos? Bueno, hay una infinidad de temas. La cuenca es extensísima, son más de 153.000 hectáreas. Comprende 15 distritos de los departamentos Belgrano e Iriondo. Y uno de los extremos es Montes de Oca, Armstrong. Luego tenemos Bustinza, tenemos Cañada de Gómez, tenemos Totora, tenemos Clason, Salto Grande, Cerodino. Me estoy salteando algunos seguramente, Carrizales, Oliveros. ¿Hay alguna zona que tenga prioridad hoy por hoy en cuanto a obras o que esté más complicada que otras? Complicada hay diversas zonas, pero nos hemos abocado al ramal principal, al desagüe principal que tiene la cuenca, que es el Arroyo de las Totoras. Dimensionando adecuadamente el Arroyo de las Totoras, vamos a estar en condiciones de recibir aguas de distintos lugares donde hay problemas. Uno de ellos es este del que estamos hablando. En definitiva, el agua que saquemos de aquí va a parar al Totoras. Entonces, si el Totoras no tiene una dimensión adecuada, es imposible evacuar todo ese exceso hídrico. En este momento tenemos dos máquinas trabajando, una en el Totoras, propiamente dicho, cerca de la desembocadura sobre la cañada Carrizales, otra terminando un trabajo en el distrito de Cerodino. Esa misma va a volver al Totoras en breve, en 15 días, no más, para continuar. Y hemos incorporado la compra de una máquina nueva con recursos propios del comité. O sea que el aporte que realizan los productores, en este caso, vuelve a los mismos productores sin ninguna clase de intermediación. Es decir, los fondos son nuestros, yo soy un productor más, y eso es lo interesante que tiene el funcionamiento del Comité de Cuenca, ¿no? Que los fondos, los recursos, las prioridades, las manejamos los productores. ¿Y qué relación o qué apoyo tiene de parte de la provincia? La provincia, según la ley del Comité de Cuenca, tiene distintas clases de compromisos. Por ejemplo, el asesoramiento técnico, la elaboración de proyectos, pero en este momento, por carencia de recursos humanos de parte del Ministerio, el mismo Comité de Cuenca ha tomado su cargo la elaboración de los proyectos y todos los estudios que estamos haciendo. Para eso hemos contratado una serie importante de relevamientos topográficos, y ya los hemos adjudicado, y parte de los cuales ya se están haciendo y se están terminando de hacer. Esos relevamientos topográficos dan lugar luego a hacer estudios mucho más profundos con proyectos ejecutivos y ya directamente pasar a someter a aprobación esos proyectos ejecutivos por parte del Ministerio para convertirlos en obra. En esa instancia estamos ahora. Es decir, tenemos proyectos ejecutivos de alguna pequeña parte, estamos elaborando otro, y para eso están las máquinas y la incorporación de esa máquina nueva que hemos adquirido. Es decir, ¿qué trabajo hay, Carlos? Sin duda. Yo en una de las asambleas recientes dije que aquí hay trabajo para más de 20 años. Me quedo corto, sinceramente lo digo, porque todo lo que vayamos haciendo para solucionar problemas nos va a demandar de por sí eso un tiempo más que prolongado. Y cuando terminemos de solucionar los primeros problemas a los que nos aboquemos tenemos que volver a retomar después la misma problemática porque esos problemas se van modificando y hay que volver a repasarlos. Muchas gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos dar difusión a todo esto que se está haciendo. Insisto, esto es una iniciativa de productores para el beneficio de los productores. Participan los municipios, como en este caso el de Armstrong, al que le estamos sumamente agradecidos porque permanentemente tenemos un contacto y recibimos la colaboración de ellos también para poder llevar adelante esta tarea.